Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear aplicaciones con contrasenia en Xiaomi 12 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Aplicaciones, está aquí, y luego pulsamos la última opción bloqueo de aplicaciones, pulsamos activar y aquí podemos establecer un patrón o si pulsamos aquí cambiar tipo de contraseña podemos establecer también un pin o una contraseña, vamos a dejarlo así, establecemos un patrón, aquí dibujamos nuestro patrón, luego lo confirmamos y pulsamos siguiente, ahora puedes iniciar sesión en tu cuenta mi, no es necesario, en este caso vamos a saltar este paso, pulsamos añadir cuenta, esperemos cinco segundos y pulsamos ahora, y aquí ya podemos bloquear algunas aplicaciones, vamos a bloquear Google Chrome, mensajes y galería, dejamos marcadas las aplicaciones, pulsamos usar bloqueo, ahora puedes añadir también la huella dactilar, tampoco es necesario, pulsamos cancelar y ya está, como ves aquí aparecen las aplicaciones bloqueadas y más abajo podemos bloquear más aplicaciones, creo que son, bueno todas, y vamos a ver si funciona, abrimos mensajes y si como ves aquí pulsamos cancelar, como ves el teléfono ya nos pide el patrón y ahora volvemos al bloqueo de aplicaciones, aquí, bueno aquí podemos quitar el bloqueo para cada aplicación y si queremos quitar todo el bloqueo, pulsamos aquí arriba a la derecha, así abren ajustes del bloqueo y desactivamos esta opción la primera, pulsamos ok y ya está, como ves las aplicaciones, bueno ya están desbloqueadas. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal, hasta luego.